que 112.000 personas o más de 112.000 personas decidan participar en un proceso de elección de unos documentos pues que tradicionalmente son documentos muy aburridos, que en los que la mayor parte de la gente que 112.000 personas hayan dicho, sí, yo quiero participar en esto, yo quiero participar en estos debates yo he estado con mi círculo elaborando documentos, es espectacular, es un ejercicio de demostración de ciudadanía sin precedentes en nuestro país, entonces yo creo que lo más asombroso para todo el equipo de Podemos y yo creo que para toda la gente de Podemos en general, lo más llamativo, lo que queremos subrayar más porque creo que es lo más impresionante es el volumen de la participación dicho eso, claro, hemos obtenido 90.000, desde claro que Podemos hemos obtenido más de 90.000 votos es un resultado muy positivo, es un resultado muy positivo que tenemos que gestionar con prudencia y con mucho respeto, con mucho respeto porque existen otros documentos y otras propuestas que no han recibido un respaldo tan grande pero que están impulsadas por gente muy valiosa y con ideas muy valiosas. En ese sentido, el proyecto que tenemos por delante es un proyecto tan ambicioso y tan potente, el proyecto de ganar las elecciones generales año que viene y empezar a cambiar las cosas de verdad en nuestro país y esta segunda parte es más importante que la primera, ese proyecto es tan grande que aquí no sobra nadie por eso, aunque sea un resultado muy positivo para la candidatura de claro que Podemos es un resultado que lo que nos dice o que nosotros interpretamos es que nos dice que tenemos que trabajar todos juntos para conseguir ese gran objetivo con independencia de que unos hayamos obtenido un respaldo muy mayoritario y otros no. La misión que tenemos por delante es muy grande y en ese sentido en Podemos no sobra nadie no sobra nadie que quiera aportar su trabajo, sus ideas, su talento y su inteligencia y creo que de eso hay bastante